¡Muy buenos días a todos y Folagor! ¡Y bienvenidos a Pokémon y Nuzlocke! Y bueno chicos, lo dejamos aquí, supongo que tendremos que entrar para allá y empezar a luchar ya con este equipo, con este Team Flare, supongo. En fin, dejamos el equipo así, con Greymas, bueno, con un 80% de vida más o menos y los demás completos de vida. Así que paso de ir al centro Pokémon a curar a mi Greymas cuando está prácticamente al tope de vida. Así que nada, vamos para acá y vamos a ver en qué acaba la cosa. Me habéis dicho que uno de los dos miembros del Team Flare que había en una de las salas, lo que me hacía era curar a mis Pokémon. Así que no era necesario ir y salir al centro Pokémon para curarme. Pero bueno, si voy otra vez para allá, pues curo a mis Pokés y ya está, sin ningún tipo de problema. Pero bueno chicos, vamos para allá y nada, supongo que será esto, ¿no? Si tiene toda la pinta de combate doble quizá, o vendrá Calm con nosotros, no lo sé, pero bueno, vamos a ver. A ver qué es lo que pasa. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hm! ¡Hm! Su, su cara me suena. Y a mí. ¿Pero quién es? Ni idea, pero no es del Team Flare. ¡Vamos a por ella! Por mí, vale, pero yo primero. Uf, no me digas que son dos combates, ¿eh? Tiene pinta de que son dos combates, así que mucho cuidado. Caléndula del Team Flare te desafía. Ahí está. Me saca un Manectric. Bueno, perfecto. Manectric creo que tiene electricidad estática, así que puede ser un problema de cara a mi Grey Mask. Inclusive podría sacar a mi Stilix que tiene Excavar. Que me da a mí que sería inclusive mejor. Así que sí, vamos a sacar a mi Stilix. Este Manectric no creo que tenga... No creo que tenga ningún ataque de tipo no eléctrico. Si acaso tendrá a triturar o algo así por el estilo físico, así que no creo que me haga mucho. Vale, usar rayo no me afecta. Obviamente así que vamos con el Excavar. Vale, lanzallamas, ¿en serio? ¡Puf! Lanzallamas, qué perro, qué perro, qué perro. No esperaba lanzallamas, ¿eh? En este Manectric, sinceramente. Pero nada, nada de nada. Vale, pues tenemos que cambiar obligatoriamente. ¡Ah! Vale, le matamos de un golpe. Perfecto, mi Stilix le gana en nivel así que es bastante obvio que le maté de un golpe. Pero ¡buf! No me esperaba por nada que me quitase tanto. Vale, un Drapion. Un Drapion, Drapion. Grey Mask. Drapion, Drapion. ¿Qué Pokémon es Drapion? ¿No? No lo recuerdo ahora mismo. Bueno, no sé cuál es, pero no sé qué tipo es. Drapion, ¿qué tipo es? Coño, voy a mirarlo un momento porque no me sé el tipo de este Pokémon. Como no se usa mucho en competitivo. Últimamente estoy jugando bastante a Pokémon Showdown. Al competitivo. Y quizá os traiga algún vídeo de Pokémon Showdown. A no ser que lo queráis. Pero bueno, podéis dejarlo aquí abajo en los comentarios si queréis algún combate así, aleatorio. O algún combate... Tengo un equipo bastante bueno. Lo he puesto por Twitter y tal. Y parece que os ha molado. Y si queréis, bueno, os traigo un par de combates. Evidentemente no soy aquí el mejor youtuber. Ni sé de competitivo, ni mucho menos, obviamente. Pero puede ser divertido, no sé. Voy a dejarlo aquí abajo. En fin, es un Drapion. A ver, un momentito, chicos. Que me dé prisa. Porque no es el tipo de este Drapion. Creo que es físico. Bueno, así vamos a meterle un golpe cuerpo. Creo que es veneno a cero. Pero no me la quiero jugar, ¿eh? ¿Qué ha hecho? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es lo que ha hecho exactamente? ¿Ataque especial aumenta mucho? Bueno, si es el ataque especial me da igual. Pero a ver lo que le quita el golpe cuerpo... Tiene pinta de ser a cero, sinceramente. Pero no lo sé. La verdad es que lo desconozco. Sinceramente. A ver, un momentito. Drapion. Drapion, un momentito. Drapion, Drapion, Drapion. ¿Qué tipo eres, cabrón? Ct. Drapion es tipo... Veneno siniestro, veneno siniestro. Pensaba que era veneno a cero. Pues no sé por qué, la verdad. Por las garras que no se parecen a cero, digo yo. Pero no, no es tipo... Es veneno siniestro. Pesa 61,5 kilos y 1,3 metros. Así que... Guay, ¿no? Guay. Le queda un PS. Bueno, un PS le queda poco. Quizá meterle un golpe cuerpo... No sé si me puede matar de un golpe. Yo creo que no. A ver, vamos a hacer un golpe cuerpo. A ver lo que me hace. Puya nociva. A ver... Dios mío, Dios mío, Dios mío. Uf, vale. Me envenena. Me cago en la cona. Me cago en la cona. Me ha envenenado, tío. Ya no puedo usar a Snorlax ya. Ni mucho menos. Ni en el siguiente combate. Ni en nada. Pero bueno, por lo menos tengo a Stilix y tengo a Joel. Y los otros, claro. Vale, Caléndula del Team Flair perdió. ¡Ah! Te gané. Sí. ¿Cómo? ¿Qué he perdido? Ay, me río por no llorar. Vaya tajo de ineptos. ¡Ah! Fuck yeah, folana. Ha ganado 6720 Poké Dólares por vencer. Vale. Proseguimos. A ver. ¡Ah! Pero qué bestia eres. Pobre Caléndula. Uf, joder. Madre mía. Vale, pues otro combate doble. O sea, y sin curarme ni nada por el estilo. Vale, me saca a Liepar. Puf, no me mola un pelo esto. No me mola un pelo esto. Liepar. Podemos sacar a Mystics y hacerle un puño incremento. Que yo creo que sería lo mejor. Sí. Vamos a sacar a Mystics. Además es bastante más rápido. Así que solamente me daría un golpe. O sea, no dos golpes. No el doble golpe, digamos. Vale, me hace sorpresa. Vale, me hace retroceder. Perfecto. Perfecto. Puf. Lo que quita sorpresa, ¿no? Me ha quitado más de lo que pensaba, la verdad. Vale, puño incremento. Ahí está. Cuando le quitamos de la mitad... ¡No! Puf, puh, 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 puh. Cuchillada. Mystics, Mystics. ¡Oh! Qué problema. Me cago en la cona. Va a hacer cuchillada otra vez, probablemente. Así que quizá lo mejor sería meter a Joel. Y hacerlo un surf. Vamos a meter a Joel. Probablemente haga cuchillada. Y no haga ningún ataque de tipo... De tipo raro. Yo creo que Joel sería lo mejor. Vale, cuchillada. Si no me hace un crítico, vamos bien. Vale, no da el crítico a la cuchillada. Que es bastante normal que haga el crítico. Y... Paranormal. No sé qué hacerle ahora mismo exactamente. No paranormal, ¿no? Que es poco eficaz. Golpe cuerpo. Tampoco tajo un brío, ¿no? Porque es poco eficaz. Creo que el siniestro contra el siniestro. Vamos a meterle un surf. Y que sea lo que Dios quiera. Yo creo que muero de un surf, ¿verdad? Yo creo que sí. Ahí está Liepar. ¡Ahí está! ¡Ja! Liepar depilitado. Vale, ya está. Liepar que es tipo siniestro. Ya lo sé, chicos. Ya lo sé. Vale, Grima sube el 51. Perfecto. Y, por último, un B-Sharp. B-Sharp. Este B-Sharp... Yo creo que voy a seguir luchando porque... ¿Qué puedo sacar contra este B-Sharp? Por ejemplo... No sé. No sé ahora mismo qué podría sacar B-Sharp, B-Sharp. A ver. Estoy mirando... Últimamente me estoy mirando mucho los tipos ITAL. Porque me lo estoy aprendiendo bien. B-Sharp es un siniestro a cero. Así que... Eh... Siniestro a cero. Podría sacar a mi Titanix. Pero tampoco lo veo. A Grimas tampoco lo veo, evidentemente. Vamos a continuar con Joel, yo creo. Y a ver qué... Qué golpe me puede hacer este B-Sharp. Eh... Vamos a hacerle un surf. Aunque el surf tampoco le va a quitar mucho. A ver. Vale, me haces la mitad de la vida. Tijera X. Cuidado. No, 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 no. ¡Uh! ¡Uh! ¡Siete por... ¡Siete PS! ¡Me cago en la cona! ¡Ahí está! ¡Uh! Madre mía. Madre mía. Siniestro a cero y tiene un ataque tipo bicho. El cabrón, ¿sabes? Este B-Sharp con tijera X. Me cago en la cona. Pero menos mal. He tenido suerte. ¡Siete PS! ¡Buf! ¡Buf! ¡Qué hacks he tenido ahí! Pensaba que moría, ¿eh? Sinceramente. Pensaba que mi Joel iba a la tumba. Y si mi Joel iba a la tumba sería un problema serio. ¡Menuda fuerza! Se nota que estás en sintonía completa con tu equipo Pokémon. Madre mía. Tengo una sinergia que no te la crees ni tú. ¿Qué remedio? ¿Quieres explicaciones? Presta atención entonces. Utilizamos la electricidad que habíamos robado en la central de Carlos para activar el arma definitiva. Pero entonces descubrimos que no era suficiente. Verás. El único capaz de alimentar el arma definitiva es la energía succionada a los Pokémon. Y como habrás deducido ya, ciertas piedras de la ruta 10 sirven para robar la energía a los Pokémon y transferirla al arma definitiva. Las piedras que flanquean la ruta 10 son en realidad una hilera de lápidas. ¿Qué cojones? Cuando el arma definitiva puso fin a la guerra hace 3.000 años, cegó la vida de muchos Pokémon. Y si el Tinfler ha de cumplir su objetivo, también debe de sacrificar algo preciado. O sea, todo el mundo, ¿sabes? Algo preciado es el resto del mundo. Si hay para sentir la energía de los Pokémon. Vale, pero... ¿Y ahora qué puedo hacer? O sea, tengo que ir a la ruta 10, me está diciendo, ¿no? Vale. O sea, me está diciendo que tengo que ir a la ruta 10. Pues nada, vamos a la ruta 10 y ya está. Vamos a poner... Madre mía, estoy jodido de vida, ¿eh? Fijaos, fijaos y fijaos. Vamos a poner a Zeta al primero, porque los demás... Yo en las 7 PS, Grimas envenenado, Titanis a meta de vida... ¡Puf! ¡Qué problemón! ¡En serio! Vale, contigo ya luché. ¡No! 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 ¡Mierda! Pensaba que había luchado con esa... ¡No! ¡No! Recluta al Tinfler, te desafía. Un Manectric. Me cago en la cona. ¡Ah! ¿En serio? Manectric. Flygon, tierra dragón. Excavar, Flygon. ¿Eres más rápido? ¡No! Mordisco. ¡Aguanta, Zeta! ¡Aguántalo! ¡Uh, que sí lo aguanta! ¡Vamos! ¡Excavar, Flygon! Flygon. Bueno, Flygon. Entre comillas, Flygon. ¡Mini Flygon! ¡Vamos, Zeta! ¡Manectric! ¡Bueno, mueno, mueno, mueno! ¡No! ¡Mierda! Rugido. A ver qué hace. ¿A quién saca? A Greymas, no, por favor. A Greymas, no. A Titanix. Titanix puede valer. ¿Vosotros creéis? Si, no. Si, no. Si, yo creo que sí. Excavar. Mordisco. Lo aguanta fácil, muy fácil. No me quita nada. Vale. Pues excavar. Y ese Manectric debilitado. Y ahora, bueno, por lo menos tenemos a favor el Pokémon que saque ahora. Evitar ataque. Y excavar. No le evita a este Manectric que está debilitado. ¡Perfecto! Hmm, Zeta. Pensaba que le iba a dar... Le iba a quitar bastante más. Pensaba que le iba a quitar bastante más el Mordisco. Pero no. No le ha quitado prácticamente nada. Vale, Titanix al 55. Ahí está. Más 5 en defensa. 271. ¡Qué broma! Zeta al 43. Madre mía, le quedan 3 niveles para evolucionar a Flygon, mi mini Flygon y Scrafty. Scrafty. Scrafty, Scrafty. Me cago en la cola de los Scraftys y su puta madre. Vamos a aguantar con Titanix. Y vamos a meterle un Tóxico, yo creo. Tóxico. Triturar. A ver lo que quita el Triturar. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Vale, le quita poquito. Ahí está el Tóxico. Y si me hace otro Triturar, que es bastante, bastante probable, vamos a hacerle un Excavar. No tiene Mudar, el hijo de perro. Voy a hacerle otro Tóxico, porque ya Mudar... ¡No, pata, salta, alta! No. ¡No! Y encima le da, me cago en la cona, Titanix. ¡Sí! ¡Aguantó! ¡Aguantó a 6 veces! ¡Sí! Me cago en la cona, qué suerte estoy teniendo. Vale, patada salta alta. Probablemente haga otra patada salta alta. Así que uno de mis Pokémon debe de morir. Ahora, ¿cuál? Mauro no creo que aguante una patada salta alta, bien es cierto que el tipo Hada es súper eficaz contra el tipo Lucha y el tipo Sinestro. Pero yo creo que la patada salta alta, a no ser que tenga los hacks, que hoy tengo muchos hacks a favor. Fijaos mi Joel a 7 PS y fijaos mi Titanix a 6 PS. Pero yo creo que mi Mauro no aguanta una patada salta alta, ni de broma de Scrafty. Pero bueno, es que ahora mismo, ¿quién quiero que muera? O sea, es que a ver, mi Mystics, tampoco quiero que muera mucho. Además, sería un turno. Yo creo que voy a sacar a Mauro. A ver, a Titanix no lo puedo sacar. Joel podría hacer un Revenge Kill, pero tampoco tengo muy buenos ataques. Digamos, bueno, tengo golpe aéreo, que dentro de lo que cae podría matarle o no. Le saco 4 niveles, quizás sí le mate el golpe aéreo, pero como digo, sería por Free Kill de Mauro. Vamos a sacar a Mauro, yo creo que sería lo más adecuado. Ahí está Titanix con 6 PS, me cago en la cona. O sea, antes me ha hecho un Triturar y ahora una patada salta alta. Me podría haber hecho la patada salta alta unas cuantas veces antes, pero bueno, en fin. Vale, patada salta alta y lo aguanta. Sí, sí lo aguanta. Sí lo aguanta mi Floet. Vale, el veneno sigue restando esa luz, obviamente. Vamos a hacerle un brillo mágico, quizás sea más rápido. Obviamente, yo creo que no. Pero quizás sí, o quizás no, quién sabe. Usa imagen, vale, me Scrafty. Vale, mi Mauro de muerto. Vale, Mauro debilitado, es algo que teníamos en cuenta. Encima usa Mudar el cabrón. ¿Qué dices? Este Scrafty me cago en la cona. 118 de ataque. ¿Podría hacerle un golpe aéreo? ¿Y destrozarle? O sea, destrozarle. Bueno, entre comillas, destrozarle. ¿Podría matarle? Es que no sé si le mata un golpe aéreo. Es que si no le mata un golpe aéreo... Bueno, recordemos que Z tiene vuelo. Z tiene vuelo, Z. Uy, interesante. Uy, interesante. Interesante. Z. Pero la patada salta alta le puede llegar a matar. ¿O no? ¿Me la juego con Z? Venga, venga, Flygon, dale duro. ¡Mini Flygon! ¡Confío en ti! ¡Vuelo! ¿Eres más rápido, eres más rápido? ¡Sí! ¡Uy, eres más rápido! Perfecto. La patada salta alta ahora va a fallar. Usa triturar. ¡Qué cabrón! Podría haber usado patada salta alta, hijo de perra. El vuelo no le mata. Triturar. Lo aguanta, lo aguanta. Lo tiene que aguantar. Lo tiene que aguantar. Él lo sabe. Nosotros lo sabemos. Todo el mundo lo sabe. Lo aguanta muy bien. Le baja la defensa, pero ahora soy más rápido, así que el vuelo le debe de matar. Vale. Vuelo muy alto y es crafty debilitado. Vale, pues... Mira, ahí esta patada salta alta lo falla y se muere en sí mismo. Podría haberlo usado antes. En vez de usar a Floet, que ha muerto, tenía que haber usado a Z. Pero no me acordaba de que Z tenía vuelo. ¡Ah! Ha sido un fallo por parte mía, pero bueno, ahí está. Bueno, mi Floet muerto, así que ahora sí que sigo buscando un atacante especial. Y bueno, mucha gente me pidió que Floet lo quitase de mi equipo porque ya lo tuve en Pokémon X. Así que bueno, ya lo quito de mi equipo para siempre porque mi Floet está muerto. Así que bueno, no pasa nada tampoco. A ver, vámonos por aquí. Eso sí, no quiero ningún otro combate, por favor. Por favor lo pido. No quiero ningún otro combate. ¿Esto qué es? Combate no, combate no. Vale. ¿Qué será? ¡Una hiperpoción! ¡Sí! Vale, una hiperpoti. Guay del Paraguay. La hiperpoción está bien. Vale. Vamos por aquí. ¡No! ¡Uh! Pensé que he luchado otra vez. Pensé que he luchado con esos otra vez. Me cago en la cona. Vale, vamos por aquí. Contigo. ¡No! ¡Ay, Dios mío! Pensé que he luchado... ¡Me cago en la cona! ¡Ah! ¡Otra vez tú! ¿Quién eres? ¡Golbat! ¡No! ¡Ah! Zeta, ¿tú puedes o no? No, yo creo que no. ¡No! 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 ¡Ah! Un golbat al 46. ¿Qué podría hacerle a este golbat? Una avalancha. Yo creo que golbat no me mata. Vamos con una avalancha. Acróbata. A ver... Es que no puedo hacer nada, tío. Puedo haber usado una hiperpoción, pero si yo voy a usar la hiperpoción... Da igual, da igual prácticamente. Vamos a sacar a Titanic sin meterle una hiperpoción. ¡Joder! ¡Joder, hermano! ¡Me cago en la cona! Hiperpoción a Titanic. Ahí está. ¡Ay, Dios mío! Zeta y Floet. Zeta y Floet muertos. Pfff. Aire afilado no me quita nada. Zeta y Floet muertos. Problema serio, eh. Vamos con girobola. Quizás este golbat sea muy rápido. Acróbata. Nada. Girobola. A ver lo que le quita. Le quita bastante, pero no le mata. Vale, voy a hacer otro girobola y ya está. Y muere. Mal de ojo, da igual. Madre mía, qué problema. Que Zeta ha muerto, tío. Mi futuro Flygon, que no va a ser Flygon nunca más. Pero es que no puedo hacer otra cosa, sinceramente. Vamos a ver. Podríamos pensar. Podríamos pensar y ver qué es lo que... Es que ningún Pokémon con la vida que tenía de mi equipo podría aguantar a un acróbata. Yo creo que incluso si llego a meter la hiperpoción a mi Zeta, el acróbata lo hubiese matado de un golpe. Yo creo, eh. Porque, fijaos, la vida le está bajando muy rápido. Con la poca vida que tenía aún así, yo creo que él no lo hubiese aguantado. Y fijaos, imaginaos, por ejemplo, imaginaos. Imaginaos que mi Titanix está con 6 PS. Y mi Zeta estaba con 41 PS, creo que estaba. Aquí en cambio, para poder meter una hiperpoción. Porque si sabéis que si cambio, él ya me estaría atacando. Luego poder usar la hiperpoción, tal y cual. Pero, ¿qué Pokémon podría aguantar ese golpe con Golbat? Yo creo que ninguno. Ninguno prácticamente. Greymask quizá, pero luego el elemento le restaría y le mataría a mi Greymask. Y sinceramente, podría haber sacado a Mystics. Bien es cierto. Y haber muerto mi Mystics, que sabéis que no me sirve de nada. Mucha gente dice, ¿por qué no te sirve, Fola? Porque no puedo evolucionarlo hasta después de la Liga Pokémon. Porque la Garra Afilada se consigue con puntos de batalla en la Mansión Batalla. Y la Mansión Batalla se consigue, se hace después de todo lo demás. ¿Otro combate? ¿En serio? No me lo puedo creer. Yo quiero salir de aquí. No, no, no. No puedo combatir otra vez. O sea, lo siento, pero no puedo combatir otra vez. O sea, es algo que no. Me niego a combatir. Mira, podría haber salido por aquí. Podría haber salido por aquí. Me cago en la cona de las putas conas. Podría haber salido por aquí. Y no... Prefiero salir por otro lado. Es que soy retarded, coño. Es que me cago en toda la cona de las puñeteras conas, tío. Putos fails de los cojones. No son fails, son... Son que no puedo hacer otra cosa. Son que tenía que haber curado a mis Pokémon antes. Encima uso la peor poción para un combate de mierda. Pues nada. Curo a mis Pokés ahora sí, pero tengo que dejar a Fluet y a Z en el muro de los caídos. Probablemente el muro de los caídos hoy no se actualice, pero ya lo actualizaré mañana. Requena está en la uni ahora. Y no puedo hacer otra cosa. Pero qué problema, qué problema serio. Es Nissel. Yo no sé, pero... Yo no sé, pero mi Gonzofic quiere estar siempre en el equipo. No sé, Gonzofic. ¿Qué te pasa a ti, Gonzofic? Pero quieres estar siempre en mi equipo. Que no vas a estar en mi equipo. Gonzofic yo creo que es la maldición. Gonzofic es un Pokémon que siempre ha querido estar en mi equipo. Y siempre que le he sacado de mi equipo, ha muerto para volver a meterse él. Pero no, Gonzofic, que no. Prefiero... Bueno, es que tengo que meterle. Vamos a meter a Gonzofic. Vamos a meter a dos Pokémon, aunque sean... Aunque sean por poner. A Gonzofic. Hasta que no muera Gonzofic, yo creo que el Nuzlocke no va a hacer nada. Snowball, Slowpoke. Podría ser interesante. Inclusive, ojo, podría ser muy interesante el Lapras, ¿eh? El Lapras podría estar bastante bien. Bueno, no tengo vuelo. No tengo vuelo. Así que Vibraba le tengo que poner. Vibraba, aunque esté muerto, puede usarle de prostituta de M.O.S., ya sabéis. Aunque no le pueda usar. Pero en este caso vamos a usarle para hacer vuelo. Y luego le pongo otra vez en el NPC. Así que vamos para allá. Vamos a la ruta 10, ¿no? Que era. Así que vamos a quitar a Spur. Le ponemos aquí mismamente. Y ponemos a Vibraba. Un segundito para usar vuelo. Una pena, una pena lo de Vibraba, la verdad. Porque Flaygon hubiese sido un Pokémon, como os digo, muy decente. Muy interesante, pero... Nada, es que está muy por debajo del nivel. Y la Acrobata le ha jodido bastante. La Acrobata le ha hecho mucho daño. Bueno, en fin, vamos con vuelo. Ruta 10. Ruta 7. Esta es la ruta... 12. Esta es la ruta... ¿La ruta 10? Esta es la ruta 10. Vale, pues vamos a Pueblo Cromblens. Que supongo que será por aquí. Entonces. Supongo que será por aquí. Así que vamos a ver si hay... Bueno, supongo que habrá un centro Pokémon. Le dejamos a nuestros Pokémon y lo dejamos por aquí, yo creo. Ahí está. Madre mía, qué episodio, eh. Si ayer dije que tenía un buen equipo, que mi equipo estaba poco a poco haciéndose más fuerte. Hoy me han dado una hostia y me han bajado a la realidad. Estaban las nubes ayer y hoy me han bajado a la realidad. Me cago en la cona. En fin. Quitamos a Vibraba. Muro de los caídos. Y ponemos a nuestro Spur. A nivel 11. Claro que sí, Fola. A nivel 11, como tú sabes. Claro. Cállate, Hax. Por favor. Cállate, Hax. Que no te quiero ni ver. En fin, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. No sé qué pasará mañana. Pero mañana creo que hay evento de Ivetal. No de Xerneas, que siempre me equivoco. De Ivetal. Porque estamos en Pokémon Y. Así que mañana tocará disfrutar con el evento de Ivetal. No sé si lo capturaremos mañana. Pero mañana o pasado seguramente. Así que nada más, chicos. Espero que os haya gustado. Podéis dejar un like, un favorito o todo lo que queráis. Y nada más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!